Gracias, señor presidente. No esperaba menos de su respuesta porque el acuerdo de Botánico, en su eje segundo, precisamente plantea la cuestión de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Y hay un apartado que se llama eficacia contra la corrupción y el clientelismo. Ese apartado se desarrollará a través de la creación por esta Cámara de una agencia de prevención del fraude y de la corrupción. Y aprovecho para anunciarle que el grupo parlamentario de Podemos tiene muy avanzados los trabajos, después de múltiples reuniones con la sociedad civil. Y el mes de noviembre podremos presentar una ronda de trabajo con todos los grupos parlamentarios y con el conseller de Transparencia también, para que podamos trabajar sobre ese anteproyecto que estamos redactando y que presentaremos para debate parlamentario antes de que acabe el año. Por tanto, seo que creo no. Un segundo, señor Montiel. Señor Alfredo Castelló, a la próxima le citaré a la otra. Ha interrumpido a todos los oradores y estoy teniendo un trato exquisito en usted, pero ya ha colmado la mea paciencia. Señor Montiel, disculpe y le daré los segundos que le pertanen. Continúe usted. Gracias, señor presidente. Como le decía, en noviembre nosotros iniciaremos esa ronda con todos los grupos parlamentarios y con el conseller para poder preparar la proposición de ley de creación de la Agencia de Lucha contra el Fraude y la Corrupción. Pero la lucha contra el fraude y la corrupción, que tiene una tarea preventiva fundamental, no puede quedarse solamente en eso. Y yo le hacía la pregunta, porque quiero recordar un caso. El 23 de diciembre de 1997, en esta Cámara se daba un golpe de mano decisivo, un golpe militar casi, podría decir, al sistema financiero valenciano. Gracias a una propuesta de ley, un proyecto de ley del Partido Popular, se cambió el sistema de elección de los miembros de las cajas de ahorros y una ley impulsada por el señor Zaplana y el señor Olivas, que permitió al mismo señor Olivas, apenas siete meses después de ser cesado, de terminar su mandato como presidente de la Generalitat, convertirse en presidente de Bancaja y del Banco de Valencia, con los resultados que todos conocemos. El mismo acuerdo del Botánico, en su apartado 6, en el mismo eje, habla de evitar las puertas giratorias. Mire, aquí se ha producido una apropiación absoluta, una perversión del sistema financiero, y mientras se negaba el dinero a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, mientras se destruía empleo por la falta de crédito para el sector privado, se estaba produciendo, al mismo tiempo se estaban sentando las bases para que personas expresidentes, de esos que decía el portavoz del Partido Popular en el debate de ayer, que aportan su granito de arena, aportando conocimiento y experiencia, de esos, como el señor Olivas, resulta que se permitieron el hacer especulación y negocios en el Caribe, a costa de los ahorros de los impositores y de las trampas financieras como las preferentes. Ese tipo de expresidentes, ese tipo de personajes indignos de seguir ostentando la condición, el estatuto de expresidentes, indignos de representar a la comunidad valenciana, son personas que ahora están en el sector privado y que parece que no sería lógico que la Generalitat Valenciana se personara en el procedimiento. Pues yo le digo, señor presidente, que sí. ¿Por qué? Porque, mire, el señor Olivas empezó en el año 80 y 79, como fue concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, fue vicepresidente, fue consejero, fue presidente del IBF, Instituto Valenciana de Finanzas, fue consejero de Hacienda con el señor Zaplana, fue vicepresidente de la Generalitat, fue presidente de la Generalitat y después, y diez años, casi secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Gracias a los servicios prestados, en apenas siete meses desde su cese como presidente, se convirtió en el presidente de la ruina que acabó con nuestro sistema financiero, que acabó con Bancaja, que acabó con el Banco de Valencia y que finalmente llevó también a la ruina la nueva institución banquia que presidió otro ilustre, también expolítico, como el señor Rato. Por tanto, yo creo, señor presidente, y termino, que hay que tomar las medidas necesarias, las medidas jurídicas necesarias, para poder perseguir estos supuestos de corrupción, aunque se hayan producido en el ámbito privado, porque el señor Olivas nunca habría llegado a ser nada, porque no éramos que un modesto abogado de Motilla del Palancar, que nunca habría llegado a alcanzar probablemente por su propio medio la presidencia de instituciones financieras tan importantes, si en esta Cámara no se hubiera posibilitado el control político de nuestras cajas de arroz. Y, por tanto, yo creo que eso lesiona nuestra solvencia, nuestra imagen, y aunque no haya un perjuicio patrimonial directo, que ya veremos, si no lo hay todavía, hay un daño terrible al sistema y a la credibilidad de los valencianos y valencianas. Gracias. Muchas gracias, señor Montiel.